Y bueno, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, pues nos acaba de mentir a todos, así, olímpicamente, todos en nuestra cara. Yo entiendo que buscando un puesto en la OEA, en la ONU, ya está pensando en su futuro. Creo que ni siquiera está pensando en República Dominicana, honestamente, porque hay que tener el tupé, la cachaza, la cara dura para decir eso, que él contestó ayer a los medios de comunicación respecto del tratado marítimo que hicimos con el Reino de los Países Bajos. Él dice que ganamos mar. Dice que ganamos mar. Este acuerdo, de acuerdo también a muchos expertos que conocen mucho más que el mismo canciller sobre el tema, pues dicen que, al contrario, estamos perdiendo mar. Porque la medición que se hizo para ceder o para negociar con el Reino de los Países Bajos, pues se trató del método de la equidistancia y no el de la equidad, que es más provechoso para ambas naciones, para estar, digamos, a la par. El otro tema es que él dice que negociamos con los países y le da categoría de países sin tenerlos, porque no son países, son territorios de Holanda, Aruba, Curazao y Bonaire. Aruba, Curazao y Bonaire, que son territorios que pertenecen al Reino de los Países Bajos. Por eso el acuerdo se rubrica con el Reino de los Países Bajos. Pero él les da la categoría de países. Entonces, si vamos a esa narrativa de él, de acuerdo a que ganamos, ¿cómo tú vas a negociar en igualdad de condiciones con cuatro países? Porque vamos a incluir al Reino de los Países Bajos, a Holanda. Entonces, serían cuatro países si vamos con su narrativa. ¿Cómo usted va a tener equidad? ¿Cómo usted va a tener igualdad de condiciones cuando negocia sus aguas con cuatro países? Ya ahí se va cayendo un poco esta narrativa del señor Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana. Y en esa rueda de prensa que él dio recientemente, dijo que las personas que andan diciendo eso no saben lo que están hablando y le están haciendo un flaco servicio a nuestra democracia, dice Roberto Álvarez, porque no han hecho la debida diligencia de enterarse realmente de lo que estamos haciendo. Mire, canciller, nosotros por experiencia sabemos lo que hacen las autoridades cuando se dan este tipo de negociaciones. Se ponen en cuatro. Asimismo, no vamos a adornarlo. Se ponen en cuatro y ponen en cuatro a nuestro país. Por ahí está un tratado también que se rubricó ahí o que se quiere rubricar con Reino Unido, con el Banco de la Plata, donde todavía tenemos que ceder más agua dominicana. Puede ser incluso más escandaloso. Usted entonces dice que es un gallo loco. Nuestro biólogo ambientalista y experto, mucho más que usted de la materia, Luis Carvajal, cuando dice que este tratado es leonino, que firmamos con Países Bajoas a sí mismo, leonino. Una barbaridad. ¿Cómo usted se atreve a decir eso? Lo otro es decir que no sabemos nada. Lo hace con una petulancia, pero una petulancia de marca mayor. ¿Quién se ha creído usted que es? Usted es una superpotencia en sí mismo. Usted es un hombre que está por encima de todos nosotros. ¿Cómo usted se atreve, Roberto Álvarez, a decir esa barbaridad? Que no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ¿no saben de lo que están hablando los jueces del Tribunal Constitucional? Unos que salvaron su voto y otros que fueron disidentes directamente cuando hablan de que no se respetaron esos principios de equidistancia, sobre no, de equidad. Y la equidistancia lo que hizo fue perjudicarnos. No dice, no dice ese tratado en uno de sus artículos que la explotación posible de yacimientos petroleros y de gas va a caer sobre la parte que tiene mayores recursos y mayores capacidades para emprenderla. Eso ahí tácitamente te dice que esa vaina va a quedar en manos de Países Bajos, va a quedar en compañías como la Shell y otras más, porque son expertas en este tema. Vamos nuevamente, señor Canciller, a ponernos en cuadro y denle para allá. ¿Cómo está esa explotación minera a cielo abierto de Barrigol sacándonos todo en una era de fiebre, de nueva fiebre del oro, donde no estamos invitados porque solamente somos el país del que extraen, del que chupan la teta. Y no vemos nada. Ni siquiera el Banco Central tiene reservas de oro. No sabemos qué tiene el Banco Central. Si tiene, aunque es una uncita de oro dentro de sus bóvedas. No sabemos. No tenemos esa información porque muy probablemente no tenemos nada. Porque al final del día puede hasta funcionar como una sucursal de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿De qué soberanía del diablo es que me están hablando ustedes a mí? ¿Cómo ustedes tienen el valor de ponerse de que hablar y que del tema haitiano? Si aquí nos plegamos, ustedes se pliegan ante esta nueva edición de las Siete Hermanas, si usted sabe de lo que estoy hablando. Esta es la nueva edición de las Siete Hermanas. Que cuando usted muestra atisbo de nacionalidad y quiere defender sus minerales, nuestros minerales, hacen de todo para jodernos. En una era, como bien dice el ambientalista Luis Carvajal, donde se pensaba que se estaban respetando las fronteras, nuestros recursos, y donde ya había pasado ese, donde se había supuestamente erradicado ese gen colonialista. Pero no, no lo han erradicado. Siguen con esta concepción imperial. Y siguen gente como Roberto Álvarez y como el presidente Luis Sabinader, vamos, sirviéndole a esos intereses. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y ahora viene él, desde la segunda planta, nos orina y nos está diciendo que no sabemos de esta maldita vaina. Nosotros, medios que hemos destapado este asunto, porque es desde aquí que esto se ha destapado, es desde estos predios que se ha ido destapando, porque no querían hablar de ello. Querían pasarlo así, miren, calladito. Querían incluso pasar esa sentencia del Tribunal Constitucional favorable a esa ignominia. Así, mira, tranquilo. Y usted de abusador nos dice que no sabemos de eso. O sea, a muchos expertos que debió usted consultar antes de firmar ese mamotreto que debió el gobierno consultar. Ah, no. No, no, no. Ellos no saben de eso. Y tenemos ahí todavía esa peleita del Reino Unido por esa parte del Banco de la Plata que puede ser todavía más escandalosa que esta barbaridad que se está firmando con el Reino de los Países Bajos. Países, dice él. Bonaire es un país. Aruba es un país. Curacao es un país. Usted sabe que eso no son países. Usted sabe que esas son colonias, que son territorios holandeses. son territorios holandeses. No mienta, canciller. Países no son cultural, todo, están subyugados a Holanda. Es más, mire el equipo de béisbol holandés a ver si hay un holandés. Nada más vamos a lo deportivo. o mire la integración del 50%, por lo menos, de la selección de Holanda, de la naranja mecánica de fútbol. Todos son de esas islitas. Todos vienen de ahí. Por favor. ¿Cómo usted no quiere engañar a nosotros en pleno siglo XXI? Ustedes han firmado un tratado que nos roba nuestras aguas, que nos roba nuestros recursos, que lo tenemos ahí, tenemos potencial de petróleo y de gas, lo tenemos ahí, porque esta isla es bendita en todo, incluyendo en eso. Y ustedes están sirviendo a esos intereses, no a nosotros. No a nosotros. Así es que usted quiere lograr su puesto ahí en la OEA, su secretaría, usted quiere suceder a alguien, va a ser cabachelet. Así es que usted quiere lograr su puesto cargándonos, cargándose al pueblo dominicano. Porque usted lo que nos está demostrando con estas acciones, señor Roberto Álvarez, que es canciller de esos gobiernos, de los gobiernos globalistas, pero no canciller de República Dominicana. Usted no nos está defendiendo a nosotros. Y cuando usted pone en su boca la palabra soberanía, es sencillamente para hacer demagogia. es sencillamente para embobar, narcotizar a algunos dominicanos que están molestos con el tema de la inmigración ilegal. y a veces sirven de carne de cañón y se lo lamben como aquella maniquea medida de cerrar la frontera con Haití, perjudicando a muchísimos productores dominicanos, perjudicando al intercambio comercial que se tiene ahí en la frontera con Dajabón, por ejemplo, en pos de aumentar puntos de cara a las elecciones de 2024, pero ya el propósito está logrado. Soberanía es que le demos para atrás esto. Soberanía es que el Congreso le entre a este mamotreto y diga esto no va. Y le diga a Tribuna Constitucional te equivocaste. Te equivocaste. Eso sí es soberanía. Que por primera vez este Congreso sirva de fiscalizador a las acciones del gobierno del Poder Ejecutivo porque ustedes son el primer poder. Usted se lo olvida, parece. Se lo olvida, no, se lo olvida, claro que sí, porque actúan como sello comígrafo. Esto hay que pararlo incluyendo estas declaraciones petulantes, prepotentes del canciller Roberto Álvarez. ¿Cómo? ¿Cómo así de que no sabemos de lo que estamos hablando? Así es que usted trata a quien se le opone. Eso fue lo que usted aprendió en su larga carrera diplomática. Así es que usted aprendió a tratar a la gente que se le opone a las ideas y no solamente a las ideas sino a las acciones porque son acciones acciones que van contra nosotros lesivas contra República Dominicana. Lesivas. Pero esto no se queda así, canciller. Nosotros vamos a seguir hablando con expertos, investigando todavía más este asunto y, por supuesto, auscultando en otros tratados que pueden ser hasta más terribles que este donde estamos dando nuestras aguas y por consiguiente dando nuestro potencial petrolero y gasífero. ¿Dónde se queda el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda de suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!